¡Termia! ¡Terminemos! ¡Acabad con el enemigo! ¿Sientes mi aliento en el cuello? ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Conmigo! ¡Yo te haré! ¡Vamos! 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 Serás, comandante. Detente y muere. ¡Que Dios te maldiga! ¿Sí? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¡Vaya, vaya! ¡Aleluya! ¡Estáis vivos! Lo estoy, querido Ragenere, en cuerpo y alma. Dile a mi padre que su hijo ha vuelto en plena forma. Debo hablar con él urgentemente. Lo siento, señor, pero a vuestro padre se lo llevaron. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace semanas, señor. Y estaba muy enfermo cuando lo hicieron. Ojalá supiese algo más. ¿Has ido a buscarlo? No me atrevo a preguntar por él. Temo que no sería propio de mi clase. Pero no os preocupéis. Seguro que está en buenas manos ahí arriba con la abadesa y sus hermanas. Es una buena señal que siga teniendo amigos en Lincoln. El obispo Jerefrid entre ellos se está encargando de custodiar el consistorio y se ocupa de todo en ausencia de vuestro padre. ¿Encontraremos algún problema en el consistorio? ¿Os referís a soldados y hombres armados? Sí. Hay muchos más desde que vuestro padre está ausente. Buscaremos una manera discreta de entrar. ¿Quién era ese hombre? ¿Ragenere? Ha trabajado siempre en la casa de mi familia. Leal hasta la muerte. Se encarga de algunas tareas y me conoce desde que yo no era más que un niño. Un hombre sencillo, pero que se gana bien en su salario. Un hombre sencillo, pero que se gana bien en su salario. Un hombre sencillo, pero que se gana bien en su salario. Un hombre sencillo, pero que se movió bien en su salario. Cabo enthusiasm, caro su salario. ¿El fin ella? Un bien El burden No, 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 no. 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 No soy la danesa a la que ha cortejado ni tengo una granja. Sé que tenéis buenas intenciones, pero no hay motivos para que insultéis a su ámbulo. Dejad a mi amada al margen. Ah, la misteriosa danesa tiene nombre. Eso no consolará a las gentes de la comarca, ahora que habéis convertido en pecado la tolerancia de vuestro padre por los paganos. No tengo paciencia con los insultos y los rumores. Hemos venido a hablar con Lord Humveord, eso es todo. Me temo que Lord Humveord se ha ido. No dijo a dónde, pero seguro que no tarda en volver. Lo hará cuando pase la tormenta. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? ¿Qué tormenta? ¿Qué tormenta? ¿Qué tormenta? ¿Qué tormenta? Lo siento, Humveord. Lo hemos buscado por todas partes, pero ha sido en vano. Vamos, Abadesa Dejemos al joven Lord con sus escurridizos pensamientos No podemos serle de más ayuda Cuidaos, muchacho Quédate aquí dentro y estarás a salvo Echaré un vistazo a ver si averigua algo sobre tu padre Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio Quizá las curanderas de allí sepan algo Si puedes, habla con ellas y averigua qué saben No hay opción, Edry Santalmey Por perdón, dones